hola amigos de youtube espero que se encuentren bien el tema para el día de hoy son colisiones elásticas vamos a aprender de colisiones elásticas a través de este simulador pero antes de comenzar tenemos que saber que una condición se considera elástica si se conserva la cantidad de movimiento del sistema y se conserva también la energía cinética del sistema para probarlo miremos el primer experimento fijémonos acá me dicen 1 u 2 y están en metros por segundo 1 es la velocidad de la masa 1 y aquí abajo está nuestra masa 1 nuestro carro verde es la masa 1 y encima dice 4 kilogramos entonces nuestra masa 1 va a estar viajando a una velocidad de 0 5 metros por segundo la flecha me indica que va hacia la derecha cierto y esa es la velocidad inicial la velocidad inicial de la masa 2 que es la azul y que también es de 4 kilogramos es 0 5 metros por segundo pero va viajando hacia la izquierda y por eso el negativo aquí estamos tomando la derecha positivo si hacemos que las dos masas colisionen fijen miren los valores de velocidad después de la colisión la velocidad final de la masa 1 es 0 5 metros por segundo pero ahora a la izquierda compárenla con la velocidad inicial la velocidad inicial era 0 5 a la derecha la velocidad final es 0 5 a la izquierda o sea cambio el sentido de la velocidad para la masa 2 fíjese que inició con 0 5 a la izquierda y la velocidad final es 0 5 a la derecha o sea cambio también el sentido si yo sumo la cantidad de movimiento inicial de la masa 1 con la cantidad de movimiento inicial de la masa 2 fíjese recuerde que la cantidad de movimiento es masa por velocidad la masa 4 la velocidad 0 5 4 por 0 5 me a 2 positivo cierto porque aquí la velocidad para la derecha y si calculo la cantidad de movimiento para la masa 2 me daría 4 por menos 0 5 eso me da menos 2 si yo sumo 2 más menos 2 me da 0 0 en la cantidad de movimiento inicial de las dos masas y aquí en el recuadro amarillo está fíjese más a 1 está muy pequeño recuadro vamos a ver si se puede ampliar más a 1 velocidad 1 más más a 2 velocidad 2 y me da igual a 00 esa es la cantidad de movimiento del sistema inicialmente la cantidad de movimiento del sistema al final entonces voy más a 1 velocidad final 1 sería 4 por menos 0 5 eso menos me a menos 2 y luego multiplico más a 2 velocidad 2 4 por 0 5 esto me a 2 y me a positivo menos 2 más 2 0 entonces estamos viendo que la cantidad de movimiento al inicio y al final es la misma miremos las energías cinéticas recuerde que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado luego si calculamos las energías cinéticas iniciales de la masa 1 y la masa 2 será lo siguiente un medio para la masa 1 un medio por 4 me da 2 y 2 por 0 5 al cuadrado 0 5 es la velocidad la elevo al cuadrado entonces 0 5 al cuadrado me da 0 25 por 2 me da 0 5 o sea que la energía cinética de la masa 1 es 0 5 la de la masa 2 es exactamente igual 0 5 porque lo único que cambia es que esta velocidad de la masa 2 es menos 0 5 pero al elevarla al cuadrado pues se me va a volver positiva y entonces será 0 5 más 0 5 1 1 es la energía cinética inicial de las dos masas si ustedes ven en el recuadro amarillo ahí dice 0 5 más a 1 1 al cuadrado más 0 5 0 5 es lo mismo que un medio no un medio de la masa por las velocidades iniciales al cuadrado miren ahí la suma ahí da exactamente 1 ahora al final fíjese que la energía cinética final de la masa 1 pues sería exactamente lo mismo un medio por 4 por menos 0 5 al cuadrado eso me vuelve a dar 0 5 y la de la masa 2 también la energía cinética me vuelve a dar 0 5 0 5 y 0 5 ahí está 1 entonces las energías cinéticas y finales son 1 ahí estamos demostrando que tanto la cantidad de movimiento como la cantidad de energía cinética se conserva en una colisión elástica bueno pero como que no tiene mucha gracia que ambas masas sean iguales bajemos la masa 1 a la mitad pongámosla en 2 y hagamos de nuevo la colisión fíjese la masa 1 es la mitad de la masa 2 las velocidades las seguimos dejando iguales ahora hagamos que colisiones fíjese que la masa 1 como tiene menos masa cuando cuando colisionó o después de la colisión fue más rápido se volvió más rápido miremoslo nuevamente mírenlo ahí fíjese en la masa 1 después de la colisión 100 se volvió más rápido y fíjese en la masa 2 después de la colisión miren las velocidades a las que vienen 0 5 y 0 5 iguales en sentido contrario ahora miren la velocidad de la masa 2 después de la colisión va más lenta y abajo están los valores de velocidad final no si hacemos exactamente el mismo procedimiento sumamos la cantidad de movimiento inicial de la masa 1 más la cantidad de movimiento inicial de la masa 2 fíjese lo aquí está me dice que da menos 1 en el recuadro amarillo porque de negativo entonces dice masa por velocidad 2 por 0 5 2 por 0 5 me da 1 1 sería la cantidad de movimiento inicial de la masa verde la cantidad de movimiento inicial de la masa azul 4 por menos 0 5 eso me da menos 2 entonces 1 menos 2 nos da menos 1 menos 1 es la cantidad de movimiento inicial y ahí está qué quiere decir ese menos 1 pues sencillamente que hay mayor cantidad de movimiento hacia la izquierda que hacia la derecha claro porque es que la masa 2 es mucho más grande y al ir a la misma velocidad y ser el doble pues tengo mayor cantidad de mon o tengo el doble de cantidad de movimiento hacia la izquierda y por eso me está dando negativo qué pasa después de la colisión calculemos la cantidad de movimiento después de la colisión entonces si hacemos masa por velocidad me queda 2 por menos 0 8 cierto multiplicamos 2 por menos 0 8 nos da menos 1 6 menos 1 6 es la cantidad de movimiento de mi masa 1 al final la cantidad de movimiento final de mi masa 2 pues será 4 por 0,2 y sumamos esos 2 eso nos da aproximadamente también menos 1 ahí vemos que se conserva yo les digo aproximadamente porque es que aquí faltan decimales no nos alcanza a dar ese menos 1 con estos valores pero si yo coloco todos los decimales después del cálculo si me dar menos 1 recuerden la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado o 0 5 de la masa por la velocidad inicial 1 al cuadrado más 0 5 de la masa por la velocidad inicial 2 al cuadrado que la de la masa de la masa 2 dicen que ahí está la hecha la operación y me hace los 75 ahora si sumó también las energías cinéticas al final o sea hago 0 5 por 2 y por hoy por 0 8 al cuadrado más 0 5 por 4 y por 0 2 al cuadrado pues aquí está mírenlo eso me hace los 76 0 76 porque faltan algunos decimales pero realmente se tomaría todos los decimales me da 0 75 claro la cantidad de energía cinética al inicio de la colisión es 0 75 la cantidad de energía cinética al final de la colisión de las dos masas sigue siendo los mismos 0 75 porque se debe conservar la cantidad de movimiento y la cantidad de energía cinética eso eso como influye acá por ejemplo qué pasa si yo aumento la velocidad de la masa 1 fíjese entonces disminuir la masa pero incremente la velocidad miremos qué pasa en la colisión fíjese que la masa 1 se devuelve exactamente con la misma velocidad pero en sentido contrario la masa 2 también se devuelve exactamente con la misma velocidad pero en sentido contrario porque fíjese la cantidad de movimiento recuerden que la cantidad de movimiento es masa por velocidad la cantidad de movimiento de la masa 1 es 2 kilogramos por metros sobre segundo la cantidad de movimiento de la masa 2 es 4 por 0 5 eso me da por menos 0 5 eso también me da menos 2 listo entonces llevan la misma cantidad de movimiento como una es el doble de masa que la otra compensan porque una es el doble de velocidad que la otra y entonces ahí están compensando y por eso los resultados de velocidad antes y después de la colisión son los mismos bueno hagamos otras variaciones bajemos está a tan solo un kilogramos y bajemos la velocidad a 0 5 entonces fíjese la masa es la cuarta parte y la velocidad incluso incrementemos la velocidad de esta que sea el doble cierto entonces fíjese las condiciones de la masa 1 tiene la mitad de la velocidad de la masa 2 y tiene la cuarta parte de la masa mire lo que pasa cuando colisiona claro se volvió muy rápido cierto si ven volvámoslo a ver miren lo rápido que se devuelve la masa 1 porque pues obviamente como debo conservar la cantidad de movimiento se incrementa muchísimo la velocidad de la masa 1 cierto mire de 0 5 pasa a 19 y en sentido contrario en cambio la otra como es más grande fíjese que la velocidad de creció tan solo es de menos 0 4 bueno y fíjese que las velocidades van en la misma dirección no ambas van para la izquierda si calculamos la cantidad de movimiento inicial del sistema fíjese que más a 1 multiplicamos la masa 1 por la velocidad 1 multiplicamos la masa 2 por la velocidad 2 sumamos los resultados teniendo en cuenta los signos cierto eso nos da menos 3,5 y si calculamos más masa 1 que es un kilogramo por velocidad 1 de retro de final que es menos 1,9 metros por segundo y masa 2 por velocidad final de esa masa 2 que es menos 0 4 multiplicamos y luego sumamos pues eso también nos da menos 3,5 igual las energías cinéticas también se deben conservar entonces para que eso ocurra pues obviamente la velocidad de la masa 1 tiene que ser mucho más grande y la velocidad de la masa 2 debe ser más pequeña pero en el mismo sentido de la velocidad de la masa 1 bueno miremos qué pasa si y la masa 2 va hacia la derecha o bueno inicialmente qué pasa si la masa 2 está quieta cierto entonces hagámoslo ahí la masa 2 fíjese la velocidad inicial de la masa 2 es 0 en cambio la velocidad inicial de la masa 1 es 0,5 o sea si una está quieta y la otra la colisiona entonces fíjese la masa 1 se me devuelve con velocidad de menos 0,3 disminuye su velocidad pasó de 0,5 a 0,3 la masa 2 su velocidad estaba en 0 ahora su velocidad es de 0,2 claro recuerden que la cantidad de movimiento inicial y final se deben conservar lo mismo que las energías cinéticas y esos deben ser los valores para que se haga esa conservación ahora sí entonces miremos la otra situación en la cual yo aumento esta velocidad y esta velocidad tan solo va a ser de 0,5 qué pasa en la colisión entonces hagámosla fíjese antes de la colisión la masa 1 la masa verde se movía a un metro por segundo la masa 2 se movía a 0 metros por segundo ambas a la derecha después de la colisión la masa 1 quedó moviéndose a 0,2 metros por segundo pero a la derecha la masa 2 quedó moviéndose a 0,7 metros por segundo también a la derecha esto porque se debe conservar la cantidad de movimiento y se debe conservar la energía cinética entonces estos deben ser valores de los valores de velocidad cómo se hacen estos cálculos lo único que vamos a hacer es que aquí vamos a tener siempre que solucionar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas ¿por qué? porque se van a necesitar calcular las velocidades finales de la masa 1 y la masa 2 entonces velocidad final 1 y velocidad final 2 quiere decir que hay dos incógnitas dentro de mi problema debo tener dos ecuaciones en este tipo de problemas una ecuación es que se conserva la cantidad de movimiento y entonces aquí está la ecuación masa 1 velocidad 1 más masa 2 velocidad 2 que en este caso da 3 y masa 1 velocidad 1 velocidad final 1 más masa 2 velocidad final 2 que en este caso también tiene que dar 3 y para las partes de la energía cinética entonces la energía cinética inicial de las dos masas sumadas debe ser igual a la energía cinética final de las dos masas sumadas lo mismo que la cantidad de movimiento la cantidad de movimiento inicial de las dos masas sumadas debe ser igual a la cantidad de movimiento final de las dos masas sumadas si soluciono ese sistema de dos ecuaciones con esas dos incógnitas pues voy a poder calcular estos valores que me arroja aquí el programa las velocidades finales de las masas y así es como se solucionan colisiones unidimensionales estas fíjense que todo el tiempo van en la misma dirección horizontal ¿cierto? entonces se dice que es en una sola dirección unidimensionales los invito que en el próximo video veamos colisiones inelásticas que nos vemos en un próximo video que nos vemos en un próximo video